Música Bueno Carlos, una semana más tranquila que hace tiempo, gracias a la victoria, pero escuchando también a Ciganda no hay relajación. No, el míster desde el primer día dijo que vino a jugar 14 partidos, 14 semanas para meter intensidad y a cambiar la dinámica del equipo. Y bueno, yo creo que las cosas están haciendo bien desde la ciudad defensiva y poco a poco estamos cogiendo la confianza que no hacía falta. ¿Qué fue lo mejor del partido de tuveño? Bueno, yo creo que lo mejor fue la victoria. También necesitamos mucho sacar otra victoria fuera de casa, pues coger una buena dinámica de partidos, que creo que eso era importante en esta altura de la temporada. Y yo creo que con lo que hay que quedarse es con la victoria, que se jugó bien. Y bueno, la mala pata el gol de final de partido, pero bueno, yo creo que en líneas generales el equipo estuvo bien, tanto en ataque como en defensa. ¿Cuál es la clave de su idea que parece que tiene el equipo? Bueno, el míster desde el primer día llegó con su idea clara de equipo sólido, de equipo junto, de hablar todos mucho, de comunicar. Y yo creo que eso se está haciendo bien, que todos estamos muy juntos, que está costando que no hagan ocasiones. Y bueno, yo creo que se está viendo que al final el equipo está haciendo que los equipos no hagan ocasiones. El otro día fue un partido muy condicionado por la figura de alegría. ¿Cómo fue estar 90 minutos defendiéndolo? Se vivió una defensa muy segura con él, ¿no? Sí, sabíamos que íbamos a encontrar un jugador que viene en racha, que todo el juego de su equipo pasaba por él. Sabíamos lo que íbamos a encontrar y yo creo que lo hicimos bien. La verdad que el gol fue, bueno, sabíamos que era su juego, pero durante los 90 minutos lo controlamos bien la defensa en general. Al margen del fútbol, ¿cómo estáis viviendo todo esto del coronavirus? ¿Es para que el fin de semana igual se pueda puesta cerrada? Bueno, yo creo que ahora mismo me preocupa más la situación del equipo. Que estamos ahí ahora, hemos salido del descenso y lo mejor que podemos hacer es aislarnos de esa cosa. Entrenar cada día para llegar de la mejor manera posible el sábado, sea con gente o sin gente. Sería raro, ¿no? Un poco extraño jugar en el partido de la Porto Cerrada sin el apoyo de la afición. Sí, al final tiene dos partidos en casa que para nosotros es muy importante el apoyo de la afición y jugar sin nuestra gente. Pues yo creo que al final nos restaría un poco. Pero bueno, al final eso no son cosas que decimos nosotros. Intentaremos, como he dicho antes, aislarnos de lo que nosotros no podemos controlar y hacer la semana lo mejor posible y con la mayor normalidad del mundo. ¿Cómo ves al rival? Bueno, es que al final en segunda división es todo igualado. No pueden mirar por clasificación. Yo creo que nosotros tenemos que mirarnos a nosotros, que tenemos dos partidos en casa con una dinámica buena. Que creo que este mes lo tenemos que hacer bien para estar un poco más tranquilos los últimos tramos de temporada. Gracias.